atípico en términos de precios al consumidor y lo vamos a trasladar a un estado que nosotros denominamos el estado de estabilidad de mercados. Estos siete productos que fueron considerados como comportamientos atípicos en términos de precios son los que en este momento han sido incorporados en esa bolsa y vamos a proceder en los próximos 30 días a convocar a todos los que forman parte de las cadenas de comercialización y producción para que tengamos un diálogo y logremos identificar con bastante propiedad en donde se está produciendo la deformación que hace que el precio tenga ese comportamiento atípico provocando alzas que deben ser pagadas por los consumidores.